Sede de futura Universidad Tecnológica destaca por su vanguardismo un combo muestra fachadas, interior y exterior de futura sede. Foto Gentileza, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. En WhatsApp se presentaron los bocetos de lo que en el futuro será la sede de la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay, cuya construcción empezará oficialmente la próxima semana. En ella se observa las distintas fases de un proyecto que presenta un diseño arquitectónico vanguardista y que apunta a la excelencia. La palada inicial, con la colocación de la piedra fundamental de este ambicioso proyecto, se realizará la semana entrante con la presencia de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien vendrá para la transmisión de mando presidencial del 15 de agosto. Vista exterior del edificio principal de la universidad. Foto gentileza, el edificio es una clara representación de la gran visión a la que apuesta la universidad, además de incentivar la cooperación e integración entre departamentos. Hay que señalar que los espacios son modulares y flexibles, y por lo tanto, adaptables para futuros cambios. Los impulsores del proyecto destacan que el diseño es responsable del clima y la ecología local, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. La sede de la universidad ocupará un predio de 11 hectáreas y que actualmente corresponde al Parque Guazú, en la zona de Campo Grande. Allí se construirán las distintas fases y que la primera etapa incluye la construcción de un edificio principal, un auditorio, los edificios académicos, un estacionamiento y centro de actividades estudiantiles. Imponente la fachada de la universidad tecnológica, que busca erigirse, según sus propulsores, como una de las mejores de la región. Foto Gentileza Ingreso a universidad Recientemente, la universidad tecnológica dio a conocer la lista de los 400 alumnos que fueron evaluados y clasificados para realizar el cursillo cuyos exámenes de ingreso se realizará en los primeros días de febrero de 2019. Quedarán 100 alumnos para el inicio de las clases, que contará con la presencia de académicos taiwaneses. Se prevé que de aquí a 10 años matriculará unos 960 alumnos por año. Una vez que concluyan las obras, LS e instalaciones de la universidad dispondrán de aulas para las carreras de Ingeniería Mecánica, Civil, Informática, Industrial e incluye espacios públicos como biblioteca, auditorio, centro estudiantil, cafetería y oficinas administrativas. Vista de cómo lucirá el vestíbulo o hall principal del edificio Foto gentileza Ocupará una parte sur del Parque Oguazú Muelle Deportivo de la Costanera Se encuentra en etapa final Oran por Paraguay En la decimoctava edición del Maratón de Oración Conductor ebrio Provoca triple choque en Villa Elisa Estefano Sitsipas Finalista heroico en Toronto Sede de Futura Universidad Tecnológica Destaca por su vanguardismo Contenido externo patrocinado